Hola, soy Carlos Yupanqui, responsable del almacén de electrónica. Ahora les voy a presentar herramientas que pueden encontrar en el almacén. Ahora les voy a hablar sobre herramientas que se necesitan para soldar. En este momento tenemos tres tipos de cautines. Cautín de 60 vatios. Cautín de 30 vatios. Cautín de 25 vatios. También tenemos los porta cautín. Uno con lupa y sus tenazas. Y es importante también el limpiador de punta para cautín y su estaño. Estos son los implementos necesarios para soldar. Además, les voy a mostrar los implementos para desoldar o extraer el estaño de su circuito impreso. Tenemos acá los succionadores o extractores de soldadura. El limpiador de punta para cautín. El soporte donde las tenazas van a agarrar el circuito impreso. Lógicamente que es importante el cautín. Está conectado. Agarra el succionador. Presiona aquí. Está, se acerca al circuito impreso, al punto que quiere soldar y esa es la forma correcta. A continuación, tenemos una variedad de alicates. El alicate universal. El alicate de punta. Alicate de corte mediano. Y alicate de corte chico. El alicate universal. Se dice universal porque tiene corte y tiene temprasar fuerza. El alicate de punta. Sirve para enderezar o para retirar los excedentes en tu protoboard. El alicate de corte mediano. Para cables gruesos como cables eléctricos. El alicate de corte chico. Para justamente retirar en tu cable protoboard la parte aislante. También tenemos una variedad de destornilladores. Plano y estrello. Pero es importante que este destornillador se lo memorice. Este es el destornillador plano 101 de 3 pulgadas. Que sirve para las borneras. Para ajustar el cable en las borneras. Destornillador plano 101 de 3 pulgadas. También tenemos un juego de perilleros. Que sirve para regular los potenciómetros o condensadores variados. Este perillero no se usa así. Para ajustar una bornera. Este perillero está diseñado para condensadores o potenciómetros variables. Y se trabaja en esta forma. Para trabajar en borneras. Es importante usar este destornillador plano 101 de 3 pulgadas. En la cual si puedes ajustar tu bornera. Nunca hay que usar esto para ajustar los cables en las borneras. Lo que va a ocurrir es que toda esta parte de aquí se va hundida hacia adentro. Para ello, como dije antes, el destornillador plano 101 de 3 pulgadas. A continuación, voy a mostrarles la variedad de brocas que tenemos en el maceo. Tenemos brocas de cobalto, que es para hacer inoxidable. Tenemos brocas para metal y aluminio. Tenemos brocas para madera. Y tenemos brocas para impreso. Las brocas para impreso hay de 1 milímetro y de 1.32 que son los más estándares. También tenemos punzón para metal. Se trabaja con el martillo de carpintero para trabajos de aluminio o metal. Y tenemos también el punzón para impreso, que se trabaja con el martillo de oro. A continuación, también quiero mostrarles el juego de limas que tenemos en el almacén. Tenemos este juego de limas, que es para metal y aluminio. Y la escofina para madera. También tenemos la regla metálica, que es importante usar cuando trabajes con el cúter o cuchilla. Nunca usar una regla de plástico, sino tu regla metálica. También tenemos el mini arco de sierra, que sirve para trabajar en metal y aluminio. Y el arco de sierra estándar, en la cual es igual que el mini arco, para trabajos de metal y aluminio. Y también tenemos el cerrucho para trabajos de madera, únicamente para madera. Además, también tenemos el treme, en la cual tiene sus accesorios. Uno de esos accesorios es el pulidor. Tenemos también discos de corte, para colocarlo aquí en el dremel. Y tenemos también la broca. Una medida solamente para colocarlo aquí y hacer su perforación. Este es el famoso dremel. También tenemos el vernier, para que sirve, justamente para ver el espesor del calibre del alambre. También podemos hacer la medida de la profundidad. Tenemos el famoso dremel. También tenemos el compás, para que se trabaja en metal. Tenemos el cortador de acrílico, que se trabaja con una regla metálica. Tenemos el remachador. Y el prensa terminales. Ahora tenemos el almacén. Llaves francesas, de 12 pulgadas, de 10 pulgadas y de 8 pulgadas. También tenemos llaves tilso, de 12 pulgadas y de 8 pulgadas. También tenemos las llaves hexagonales, o llaves Allen. Tenemos sargentas pequeñas y sargentas grandes. A continuación voy a mostrarles el implemento de seguridad. Es importante usar sus guantes de protección, cuando hagan trabajos de madera o de metal o aluminio. También sus lentes de protección. Es importante cuando hagan trabajos con un esmeril, con el taladro, para cuidar su vista. Además tenemos dos tipos de cintas. La cinta aislante y la cinta más quinta, o cinta adhesiva. Siempre hay que usar la cinta aislante para todo el aislamiento eléctrico. No usar ni de más quinta, ni de cintas cos, ningún tipo de cintas. Cinta aislante. Es importante usarlo para todo aislamiento eléctrico. Entonces, ¿para qué sirve la cinta más quinta y o cinta adhesiva? Para señalización de sus cabas. Con un plomo indelebre, lo escribe acá. Finalmente tenemos la linterna LED. Tenemos la pistola de silicona. Tenemos la balanza digital de 5 kilogramos. Tenemos nuestra plancha para hacer circuitos impresos. Para todo lo que es circuitos impresos. Y el adaptador universal, que elimina la tierra y también puede colocar enchufes redondos. Y por último, a este se le conoce como cinta métrica o flexómetro. Es importante este conocimiento de la variedad de herramientas que tenemos en el almacén, para tener el mismo lenguaje de comunicación cuando usted se acerque y le podamos entregar la herramienta adecuada. Muchas gracias. Hasta luego.